Montegrande, Melina llega a su casa. Reciente mostrábamos este video, la desesperación de un chico y de su mamá. Así los atacan motochorros, seis y media de la tarde. Se va este chiquito desesperado. La mamá también a los gritos porque pierde referencia de él. Y por supuesto, el auto y todo lo que hay adentro pasa a segundo plano, ¿no? Con este panorama. Estamos trabajando en vivo, así está trabajando nuestro compañero Maxi Real. En Montegrande. Ahí parado en el lugar donde todo esto sucedió, Maxi. Buen miércoles. Buen miércoles, Adri. Se roban todo, hasta la señal de nuestra mochila para transmitir en vivo, te digo. Vos sabés que los vecinos no paran de frenarnos. Cuando llegan, pasan en auto, dicen que están por un robo. Pasa todos los días, lamentablemente. Esta mujer con su hijita, si bien ha trascendido que es un nene, la que ven en imagen es una nena que tiene entre 6 y 7 años, que de la desesperación, la madre lo primero que le dice al delincuente es que por favor la deje bajar y la nena sale corriendo. Pero es lo que nos cuentan todos los vecinos, que pasa todo el tiempo esto, lamentablemente, en la calle General Paz, al 1550. Buen día. Estamos en vivo para Telefe. Usted es el esposo de la señora asaltada. ¿Cómo es su nombre? Gastón. Gastón Cecchini. Bueno, Gastón, ¿cómo está Meli? Están muy asustadas las dos. Sí, imagínate que es el mal momento que pasaron. Ahí se vieron en las cámaras, todo. La nena tiene 7 años cuando ve que estos delincuentes, ¿sí? Estas personas... Por un lado, tengo que agradecer, porque no la lastimaron. Porque por ahí tenés que agradecer a los delincuentes, ¿sí? Así que seguro que si los están viendo y están escuchando, le tengo que decir gracias a esos delincuentes, es porque no le hicieron nada a la madre, a mi novia y a la nena. Imagínate que la nena salió desesperada por esta calle que es transitada. Está el camión ese parado ahí, como lo ven. Y si venía un auto, la me iba a matar. Así que... Y hoy sería otro. El tema, ¿no? Y el mal momento que estaríamos pasando. Por la experiencia que tenemos nosotros, sobre todo en la calle Yo, me pongo a pensar y a ver si me podés desaznar con esto. Yo veo en el video que ella frena ahí enfrente y se toma un tiempito para estacionar en la vereda. ¿Por qué se toma ese tiempo? ¿Revisa el celular? ¿Empieza a ver si de un lado o del otro no viene nadie? El tema es el siguiente. Acá había un auto parado, un app, que es de la cuñada. Lo cual, bueno, ella lo que frenó para ver si pudieran sacar el auto, para no perder tiempo, lo que hace viene y estaciona. Cuando estaciona para bajar con la nena, ahí vienen estas dos personas, ¿no? Y se ve todo lo que pasó en el video. Entonces lo que pasó es la punta de la madre con una 9 milímetros, que me parece que no era necesario, porque si le querés sacar algo a una mujer, no hace falta que vengas con una 9 milímetros y la apuntes en la cabeza. Una, porque no sabés qué puede llegar a pasar con la persona esa. Y otra, el tema después del trauma que viene para después para toda la familia, porque la estamos pasando muy mal. ¿Es la primera vez que sufren un episodio de estas características tan violentos? Yo, sí, pero ella es la primera vez y la nena también. Imaginate que se llevaron la mochila con todos los útiles, todos los libros, todo. Se llevaron, bueno, el auto está asegurado, no importa, lo material, y se llevaron todo lo que es la cartera con todo, documentación, registro, todo. Hacer todo de vuelta es un caos. Ayer estuvimos en el Banco Provincia, denunciaron las tarjetas, 4 horas, mal atendidos, parecíamos que éramos los delincuentes nosotros, mi pareja llorando, nadie nos lo solucionó. Así que Banco Provincia, Monte Grande, tiene mucho que desear para la atención al cliente cuando pasa esto. ¿Cómo está la nena? La nena está mal, la nena está mal. Nada, hay una seguridad de la zona que uno siempre llama cuando ingresa al domicilio y nada, llamen a Miguel, quiero que esté Miguel cuando entramos el vehículo. Nada, hoy por hoy, entrar y salir del domicilio es llamar a la seguridad, hacer 10 vueltas manzana hasta que no se vea nada peligroso. La verdad que no entiendo. Pero aparte están tan sacados, tan fuera de sí los delincuentes, en este caso dos que llegan en moto, porque el auto, a ver, es un auto de laburo, es un Corsa, es un auto que uno dice, hasta por ahí lo puede llegar a pensar, compramos este auto, mi amor, para que vayas y vengas, para que estés tranquila, y no, pasan estas cosas. Es un Corsa 2015, no tiene nada de valor, no es que el auto es tuning o tiene llantas 17, ella es docente, con ese auto va a trabajar, y la verdad que, nada, la verdad que es lo que te iba a decir justo, yo amo mi país, amo la Argentina, me encantaría que los chicos puedan jugar como jugaba, yo tengo 50 años, como jugábamos en la vereda antes, de decir, andar en bicicleta, tomar mate con los vecinos, yo me creí en la zona de Lanús, y allá en Lanús era todo lo que, antes, en la vereda, los vecinos, mi mamá y mi papá salían, mis abuelos, andábamos en bicicleta, y me decían, amo mi país, no me quiero ir de acá, pero el tema que, toda la política de turno, de todo lo que viene pasando desde hace añares, no es lo actual, no tengo nada en contra de lo actual, ni de lo anterior, pero el problema para mí, humildemente, está en la educación. Maxi. Mirá como estamos haciendo la nota ahora, vos estás del otro lado, que es lo que decía recién Adrián, no hay reja que aguante, la cantidad de robos, ahí lo estoy escuchando a Erika Fontana, que es nuestra conductora, lo más probable es que te hagan preguntas, Adrián lo mismo y está a gusto también del otro lado. Te agradezco mucho. No, por favor. Gracias, Maxi. Gastón, primero sentimos mucho todo lo que tuvo que atravesar, lamentablemente tu familia, terrible. Ahora, vemos cuando Melina sale corriendo de detrás de la pequeña, habíamos observado esto de que ella se cruza la calle con el riesgo que eso significa, y dónde la alcanza finalmente, porque vemos que la nena salió en pánico del auto. No nos escucha, Gastón. Maxi, ayúdanos vos, dale. A ver, Gastón, ¿nos escuchás? Ahí los va a escuchar. A ver, estamos cambiándole el retorno. Ahí está. Gastón. Ahora sí, sí. Ahí está. Sí, qué tal, buen día. Te decía que, ¿dónde es donde finalmente Melina puede recuperar a la nena que sale corriendo despavorida del auto? ¿Dónde la alcanza? Bueno, la nena cuando ve... La nena viene con el cinturón de seguridad, pues es un tema de siempre tiene que ir atrás con el cinturón. Usamos la puerta con el seguro de menores para que puedan bajar el vehículo. Tenés la vuelta. Tenía, si tengo un retorno... A ver si lo podemos corregir. Sí, tiene su delay, porque no nos escucha bien, Gastón. A ver, Gastón, si podemos corregirlo. No te escucho bien y me estoy escuchando con un eco. Dale, Maxi, dale vos la pregunta, Maxi. El tema era qué pasó con la nena después. No lo torturemos, pobre, con el audio. ¿Qué pasó con la nena después mientras corregimos el retorno? ¿Qué pasó con la nena después? Nada, cuando la nena logra salir del vehículo, por el que ve que la punta esta persona, nueve milímetros en la cabeza, empezó... ¿Hola? Sí, sí, empezó. Empezó a gritar que iban a matar a la madre, que iban a matar a la madre, y salió por la calle, está en contramano, hacia una avenida muy importante. Eso es todo un susto. Hablaste, Gastón, del personal de seguridad, de un tal Miguel, que más o menos está ahí en zona. ¿Qué pasó con él en ese momento? ¿No había nadie? Sí, es una seguridad privada que llamamos cuando, más que nada de noche, de día, ¿no? Porque de día hay mucho movimiento y es tranquilo. Ahí se están escuchando los gritos de Isabela. Tiene siete años y nada, y quedó muy mal. Y aparte, bueno, le llevaron su mochila, está mal por su mochila porque la mochila era nueva, la madre la sacó a pagar en cuotas. ¿De dónde venían, Gastón? Hay un montón de cosas que se generan... Recién decíamos, nos están cortando las costumbres. ¿De dónde venían? Bueno, claro, ella venía, la fue a buscar a la madre de la escuela, ¿sí? Y después de ahí pasó por la farmacia porque ella sufre de epilepsia. Encima que sufre de epilepsia, está pasando todo ese momento. Y nada, así que se bajó del vehículo y salió, como se ve, ahí estoy escuchando los gritos. Salió en contramano para el lado de una avenida. Después pudieron hablar con Isabela sobre cómo fue esta reacción, cómo tomó la determinación... Eso un segundo, claramente, ¿no? De salir corriendo así. La verdad que es tan angustioso verla. Ella dice que vio dos personas que apuntaron a la madre, a su mamá, en la cabeza con un arma, no sabe qué es un arma, pero no sabe bien qué era. Y a su vez salió del auto a los gritos pidiendo que iban a matar a la madre, a matar a la madre, pidiendo ayuda. Y no le importó y permitió ir a la calle. Así que nada, nada. Como decía, la verdad que yo amo mi país, pero esto no es de ahora. Me parece que es más fácil para una persona que no estudia, no tiene educación. Mirá, lo básico de acá es la educación. Porque a veces son chicos. Puede ser tu hijo, mi hijo, de 13, 14, 15 años. Pero ¿qué es lo más fácil? Estar en una esquina, ver pasar una bicicleta, no tienen estudio, no tienen trabajo. ¿Y qué hago? No, se la saco a él. Totalmente es más fácil. ¿Querés un celular? Sí, voy. Tienen un iPhone, tienen la última moto. ¿Sí? Yo tengo moto, no puedo ir más a andar a cañuelas, a ningún lado, a pasear, porque también hace poco la autopista se vio que cuatro personas con motos de alta gama a los tiros con esta persona. Con un amigo barbeta. Bueno, entonces tenés una moto, una moto vieja tengo, y no la puedo usar. Todo por miedo. No salís a la calle, todo por miedo. Pero ya te digo, el tema de acá pasa por la educación. La educación, la oportunidad de trabajo. Que los chicos entiendan que tienen, si quieren tener algo, tienen que primero estudiar, y después buscar un trabajo. Lo comparto absolutamente. No, lo fácil de decir, no, total es fácil. Yo voy, ¿qué hago? Quiero esa bicicleta, y yo sé que no la voy a poder comprar porque no trabajo. Me la paso todo el día en la esquina, porque no tiene estudio, porque no estudió, porque el vínculo familiar es así. Yo siempre cuento esto. Mi abuelo, mi abuelo, en la mesa, somos dos hermanos, mi abuelo Cholo, mi abuelo Apina, había los domingos, cuatro kilos de papa frita, había huevo frito en la mesa, el sifón, el vino, ¿sí? Y con mi hermano, y agua, y con mi hermano a veces nos ponemos a discutir, éramos chiquitos, tres, cuatro años. Mi abuelo Cholo, con el sifón, en la mesa solamente hacía esto. Apuntaba a uno de los dos y hacía este movimiento y bajaba el sifón. Y no se hablaba más en la mesa. Hoy por hoy se perdió el respeto a los docentes, ¿sí? A las autoridades, porque hoy un policía se me lleva a parar, yo le agradezco. Él no sabe si yo soy buena persona o soy delincuente. Y no puede ser que la policía te para o gendarmería y la gente te diga ¿por qué no vas a buscar a los ladrones? No, no es así. Entonces está todo mal. Todo mal. Que esto se puede cambiar, obvio que se puede cambiar. Tenemos un país maravilloso. Bien. Gastón, agradecemos mucho tu testimonio, lamentamos mucho esto que ha sucedido, seguimos trabajando en el lugar. No, por favor. Ha sido muy amable. Muchas gracias.